Bueno, vamos a hacer un vídeo de esquema sobre lo que habíamos visto, que eran los presupuestos familiares. Recordad que nuestro presupuesto familiar llega a algo que las familias generalmente hacen lo que se conoce normalmente como la cuenta de la vieja que hay que sumar los ingresos de una familia para intentar satisfacer todas las necesidades mensuales que tienen. Ahora que va a hacer la empresa había el tema del activo, que era lo que la empresa tenía, luego había el pasivo, que era el cuentas de financiación de la empresa. Entonces, aquí viene el servicio. Hay unos ingresos que, en el ingreso, lo que valoramos o lo que medimos en otras cuentas son, por ejemplo, los sueldos, la existencia de pensiones. Por ejemplo, si tienen cuentas corrientes, los ingresos de financiero, por ejemplo, para que no tenga acciones o algún tipo de activos financieros, pues se requirían también en esa parte, ¿no? Todo lo que la familia ingrese. Hay ingresos habituales, como son estos, y luego hay otros que pueden ser ingresos ocasionales o extraordinarios, como por ejemplo si cualquiera de vosotros vende la Play 4 para comprar la Play 5, ¿vale? Pues es un ingreso ocasional. Si hablamos de una familia, pues por ejemplo, oye, que vendan un terreno que tengan, un piso que tenga, un coche, una moto, lo que sea, es un ingreso ocasional, ¿no? Una vez que tenemos definidos los ingresos, lo siguiente que tenemos que ver, bien, los gastos, ¿no? Los gastos están siempre relacionados con cómo se satisfacen las necesidades, ¿no? Entonces, hay una serie de gastos obligatorios que esos todos son fijos durante todos los meses, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, que estamos viviendo de alquiler, pero pues sería un gasto fino, ¿no? La comida, aunque mucha gente la con como variable, la comida hay que considerar que hay un puesto fijo obligatorio, porque tenemos desgraciadamente la manía o el vicio de comer para vivir, ¿vale? Entonces, si hemos tenido un mes, a lo mejor gastemos diez euros más o diez euros menos, si esto ya es algo fijo, ¿no? Y obligatorio que tenemos que hacer. Luego, hay otros que son variables necesarias, como pueden ser los gastos en energía, ¿por qué no los ponemos como fijos? Porque no son todo el año igual, ¿no? En invierno, evidentemente, gastamos más en energía que en verano, ¿vale? Luego, esto sería variables y necesarias. La ropa. No estamos comprando ropa todos los meses y la misma cantidad de dinero todos los meses. Hay veces que compramos y hay veces que no compramos, ¿no? Y luego hay otros gastos ocasionales, como por ejemplo, puede ser que yo compre, pues, una Play 5 o que vaya a un concierto o que, pues, haga un regalo a la novia o a un hermano o a una hermana o a un padre o a una madre por el cumpleaños o un salto o lo que sea, ¿no? Entonces, esto definiría, pues, una estructura que bien podemos poner en forma de... Voy a poner aquí... Bien, podríamos poner en forma de libro, como sería el balance. Aquí podríamos poner los ingresos y aquí los gastos. O bien lo podríamos poner todo, pues, en una lista, como la lista de la compra. Aquí serían los ingresos que llevamos. Y aquí podríamos poner los gastos. Entonces, al final, lo que hacemos va a ser siempre, pues, prestar lo que hay aquí, lo que hay aquí, lo que hay aquí y hay dos posibilidades. Una, que los ingresos sean mayores que los gastos, con lo que se produciría un ahorro y un dinero para el resiliente, o para cuando lo necesitáramos. O puede ocurrir que los ingresos sean mayores que los gastos, con lo que la familia se endeudaría. Bueno, si la familia se endeuda, pues, tiene que pedir prestado, con lo que, bueno, pues, salvo que haya un ingreso extraordinario en un momento determinado, pues, se pasaría bastante mal, pues, en el día a día, ¿no? Esto está relacionado con una cosa que hablé con nuestros compañeros en la primera hora de clase, que ya lo que se llama pobreza energética. ¿Sabéis lo que es la pobreza energética? La pobreza energética. Y es aquella situación en la que determinadas familias no pueden mantener una temperatura mínima, exactamente nuestros 18 grados o 4, en sus hogares, en los periodos de mayor crudeza, ¿no? Y eso, bueno, pues, únese con el tema de que en esos periodos, precisamente, y en los periodos en los que más caro, estamos pagando cierta hora de energía, ¿no? Y eso, independientemente del gobierno que esté reinando, vamos a decir, en el país, pues, ya algo que está ocurriendo en España en todos los inviernos, ¿no? Cuanto más crudo sea, como, por ejemplo, estamos viendo aquí ahora los montes de Baos, que luego, si se haga una captura para que se vea la situación, pues, estamos pagando, pues, un 27% más de lo que estaba costando la energía en los días anteriores, ¿no? Y pasó con este gobierno, ¿no? Importante, porque esto sería un sobrecoste que vendría en los gastos variables necesarios, que si se nos incrementa, como os decía, un 27%, en los últimos días, sucede una locura. Entonces, este sería el ejemplo de cómo se desarrollen los presupuestos familiares, que, como os decía yo, se llaman, no, 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 no se conoce como la cuenta de la vieja, como, cuando llegáis a casa y veis a vuestros padres hacer, bueno, pues, la cuenta de lo que se gastó, porque lo que se gastó al día, luego sumas lo que se gastó al siguiente, la semana y tal, y luego tienes que hacer una comparación respecto a lo que necesitas, ¿no? Saber si se ahorra algo o saber o pensar y conocer que en determinados momentos del año, por ejemplo cuando tienes clases, por ejemplo en Navidad, siempre este ahorro va a resumirse en el deudamiento porque hay gastos superiores. Hay que tener una pequeña previsión o una pequeña estimación para saber que en determinados momentos del año vamos a entrar en el deuda con lo que en otros momentos de menos gastos hay que ahorrar. ¿Hay alguna duda? Ninguna. Bueno. Gracias. Gracias.